Ay, no tengo luz. No, tengo que prender. Sí, tengo muy poca luz, no está prendido el flash. No, es que no está prendido aquí el flash. ¿Cómo lo aprendo? ¿Cómo lo aprendo? Aquí está. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos, ya se apagó el alcanfor. Estamos empleando una nueva metodología. Muy buenas noches. ¿Ya se acabó todo? Sí, buenas noches. Uy, qué pecado. Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos empleando una nueva metodología que es con humo. El humo nos va a dejar poner en evidencia la energía que está en el lugar. Por ahí se nota y se percibe. Y si hay alguna entidad, podemos percibirla totalmente. Buenas noches a todos. Ya les voy a comentar un poquito del caso, pero vamos a esperar que se conecten un poquito más. Estamos empleando una metodología y de paso se limpian las energías. Ok, ya les voy a comentar qué pasa por acá. Bienvenidos y buenas noches a todos. Un cordial saludo por acá. Steven Soto Jr. Y su servidora Andy. Estamos en Guadalupe. Ya les voy a comentar. Buenas noches, bienvenidos a todos. Sí, sí, yo casi no le puse agua. Estamos empleando una nueva metodología que consiste en colocar humo para así ver la energía que hay en el lugar para ver si se manifiesta. Podemos percibirlo por el medio del humo. Bueno, por ahí está Soto. Ya empezó a usar el meter, GOS, para ver si hay algún tipo de energía por ahí. Hola, buenas noches. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, les voy a hacer el resumen ya, porque 68 personas. Ok. ¿Parece un rostro? Sí. ¿Qué van los dos ojos? Ajá. Sí, ya los vi. Apenas me la mostró. Bueno, estamos en Guadalupe, caso Guadalupe. Se contacta con nosotros porque han ocurrido una serie de fenómenos en la casa. Han escuchado pasos. En varias ocasiones escucharon un gruñido. Han sido como atormentados en un par de noches, un par de veces. Han estado con mucho miedo. Opa. Con miedo fatal. Con miedo bastante fuerte. Miedo de ir al baño. Miedo de salir del cuarto donde están. Les prenden y le apagan las lámparas del cuarto, pero repetidas veces. Prenden, apagan, prenden, apagan. Como que si la lámpara estuviera, o sea, como que si estuviera una persona jugando con la lámpara y la estuviera prendiendo y apagando. Y no es que está mala porque se escucha donde prende y apaga el botoncito de apagar y encender. Y en el día no suceden ese tipo de cosas. Generalmente cuando suceden, suceden en la noche. Esta sensación de que los están observando, de que constantemente los están observando, está aquí presente en la casa. De hecho, cuando estuvimos haciendo una entrevista en la sala, sentíamos que alguien nos estaba observando desde la cocina. Bueno, como ven, pueden ver todas esas orbes que hay por acá, por todo el lugar. Es la energía que está en el lugar. Toda la energía estacionada que está ahí, por ahí. ¿Ya lo prendieron? Ok. Ok, buenas noches chicos, buenas noches a todos. Ya hice el resumen, espero, más o menos, espero que lo lograran escuchar bien. Los tiene bastante preocupados porque hay cosas que no están saliendo bien. Y es como que los estuvieran visitando, como que llega alguien en la noche. Y particularmente es a la persona que nos contacta, es la que siente que la visitan. Ella siente constantemente sombras, ve sombras. Esa sensación de miedo, pánico, como que si alguien las estuviera observando y cuando le prenden y le apagan la luz del cuarto, la lámpara. Esto es un evento bastante repetitivo. Claro que toda la familia ha visto cosas, pero la que ha visto, ha percibido ese tipo de fenómenos es la que nos contacta directamente. Obviamente vamos a guardar el nombre de los que nos contactan y vamos a guardar en confidencial donde estamos. Si, hay orbes es la manifestación, es la energía que producen incluso las entidades. Es energía estacionada, es energía. Vamos a ver. Es la energía. Una dice, ¿vieron la sombra que se movió al fondo del lado izquierdo? Esos son orbes, esas luces que pasan frente a la cámara. ¿Algo se movió afuera? Como una sombra, dice. No, afuera. Ajá. Aquí ya vamos a... Sí, esas son las orbes. ¿Sí tiene energía? Sí se mueve. En el centro Si se mueve un poquito comienza a sonar Oh, ¿qué es eso? ¿Ves? Ya no se están viendo tantas Tantas orbes Ya no se están viendo tanto Porque lo que hace Ok, ahí van Lo que hace el alcanfor es que está limpiando Está limpiando Para que la energía fluya correctamente Para que se evara Vaya, ¿vieron ese que hice? Steven, si quieres usas el Spirit Box Vamos a utilizar el Spirit Box Para ver si tenemos alguna respuesta Recuerden que el Spirit Box Nos permite tener una comunicación Que podemos escucharla Porque nos da un sonido blanco El cual es Bastante confiable Para escuchar estas vibraciones Estas voces De entidades ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Me puede decirse un hombre ¿Me puede decirse un hombre? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita ayuda? Sí Sí Y es una mujer Y esta misma mujer fue la que escuché ahora Llorando Como llorando ¿En qué tipo de ayuda necesita? ¿En qué le podemos ayudar? ¿En qué le podemos ayudar? ¿En qué le podemos ayudar? Liliana 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 es usted Liliana es usted Liliana es usted Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Liliana, ¿es usted? ¿Usted se llama Liliana? ¿Sí se vio bien? ¿Cuándo? ¿Ahorita, ahorita? ¿Puede decirme su nombre? No, la misma mujer Y él la misma mujer Bueno, les comento Esto de la mujer es porque Contigo a la casa murió Una mujer Uy, ¿qué fue eso? Está llorando Está llorando Está llorando Las respuestas de ella son diferentes Las respuestas de ella son diferentes ¿Está llorando? Sí Son, ¿qué? Un hombre También son Un hombre ¿Hay alguien más con usted? Gente, compartan el en vivo, porfa Lamentos Dice que se escuchan Dice mi hijo Dice mi hijo Dice mi hijo Que se escuchan los mentos ¿Hay alguien más con usted? Está al fondo Está triste Está triste Pero el hombre respondió el no El no El hombre respondió el no Pero la... Algo digo... Son dos Dos Sí, tres Es una... Esta mujer, está aquí con nosotros. No venimos a molestar. Es como llorando. Sí, es como que llora. No venimos a molestar, ¿la podemos ayudar? ¿Por qué no continúa su camino? ¿Por qué llora? Chicos, pueden compartir el en vivo, porfa. ¿Puedes decirme por qué llora? Chicos, pueden compartir el en vivo. ¿Por qué me estaban poniendo a mí el...? 28. Sí, yo estoy en 30, 33, está el cuerpo humano, pero... ¿23? ¿Pueden medir la temperatura así como aquí arriba de mi cabeza? ¿O poner el meter go? 24. ¿Están aquí con nosotros? Nada. No. ¿Podemos ayudarlos? ¿Podemos ayudarlos? ¿Podemos ayudarlos? ¿Están aquí con nosotros? Mayra. 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 Pregúntale si es Mayra. ¿Su nombre es Mayra? No sé. Mayra, ¿es usted? No la permiten hablar No la dejan hablar Empezó a hablar la mujer Ella llora Y apenas empezó a abrir el lombro y ella se cayó Sí Mayra, ¿es usted? Dicen que es una niña, el reflejo que se ve en el... ¿Por qué no se van? La mujer ¿Qué es lo que le han asistido? ¿Por qué no siguen su camino que necesitan? ¿Por qué? ¿Por qué no se vio? ¿Por qué no se vio? ¿Por qué no se vio? Dicen que es una niña, la mujer Ahí afuera Ahí afuera? Sí Ya vamos ahí un toquecito Présteme el meter, no un escalofrío, seguro ahí. ¿Me prestan el meter? ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Aquí es donde siente que los observan. Sí, mi... ¿Están aquí con nosotros? Se escuchó una niña, no una niña esa. ¿Ah? Sí. ¿Hay una niña? Sí. ¿Qué está haciendo aquí? Una respiración hombre, un hombre. Sí. ¿Qué hace la niña aquí? Y ya no hay respuesta. Vea, cuando llegamos, estuvimos primero un rato y sí teníamos respuesta. Ahí está. Con el... Con el meter voz. Y ahorita sí marca, sí marca energía. Ahí lo ven, está en el centro. Pero lo no es necesario para activarse totalmente. Sí estábamos teniendo bastantes respuestas. Hay que ver algo bastante importante aquí, que cuando hay muchas personas en un lugar, ese tipo de energía no se va a manifestar. ¿Pueden mover algo para saber que están aquí? Sí. ¿Qué? Si podemos mover algo. Muevan algo. ¿Están aquí? Está aquí. Padre, como que si estuvieras haciendo una oración. ¿Necesita un padre? Nos dijo como padre, como haciendo una oración. Entonces, no sé si es que necesita un padre. ¿Necesita un padre? ¿Necesita un padre? Le estoy hablando al hombre. ¿Necesita un padre? Al hombre, le estoy hablando. ¿Necesita un padre? ¿Quiere que un padre lo ayude a trascender? ¿Quiere que un padre lo ayude a trascender? ¿Quiere que un padre lo ayude a trascender? ¿Sí? 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 ¿Cuál es su nombre? Le estoy hablando al hombre. ¿Cuál es su nombre? Le estoy hablando al hombre ¿Me puede decir su nombre? ¿Se bajó el sonido? ¿Se bajó el sonido? Ajá ¿Cómo se llama? Luis, ¿es usted? Luis, ¿está aquí con nosotros? Luis, ¿está con nosotros? Luis, ¿está con nosotros? Podemos escucharlo Luis, ¿es usted? Luis, ¿está con nosotros? Luis, ¿es usted? Luis, ¿está con nosotros? Luis, ¿está con nosotros? Su nombre es Carlos 2 3 3 6 7 8 8 10 11 12 12 12 12 12 12 13 16 14 15 15 15 15 16 20 20 21 21 23 ¿Su nombre es Miguel? ¿Puede decirme su nombre? Hola, buenas noches para los que se vienen agregando. Estamos Caso Guadalupe. Bueno, escuchamos unos lamentos de una mujer por medio de los Firefox y nos dijeron que se percibió una niña. ¿El nombre? ¿Puede decirme su nombre? ¿Puede decirme su nombre? ¿Listo aquí? Chicos, tenemos respuesta que vamos a meter aquí. Y se va. ¿Tiene miedo? Voy a ver una toma más de lejos. Voy a ver. ¿Puede decirme su nombre? Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. ¡Gracias! 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 ... ... No, no sale cargado. Bueno, cables eléctricos no, porque tenemos todo apagado. Todo está apagado, todo está desconectado. En el bolsito. Bueno, otra maleta. En el bolsito. 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 Sí, yo también estoy escuchando los susurros. Sergio, no es discoteca. Es que este es uno de los instrumentos que se utiliza para la búsqueda de fantasmas. Este flasheo ayuda a que nosotros podamos captar bien. Bueno, chicos, todo está desconectado. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. 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 ¿Qué? Ya estoy sola. Hay una niña, aquí. Hay una niña. ¿Por qué no se van? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Dijo Kenneth. Kenneth, si es usted, ¿puede mover algo dentro de la habitación? ¿Puede tocar algo para saber que es usted? ¿Puede tocar algo para saber que es usted? Algo les pasa a los chicos. Si es usted, ¿puede tocar algo dentro de la habitación? ¿Puede botar algo? No venimos a dañar, no venimos a molestar. ¿Puede darme una señal, un golpe? ¿Puede botar algo para saber que está aquí? No venimos a dañar, no venimos a molestar. ¿Puede botar algo? Es correcto, Alejandro. No sé a qué se refiere. ¿Qué pasa? ¿Puede darme una señal de que está aquí? ¿Puede botar algo? ¿Puede tocarme, mas no lastimarme? ¿Puede tocarnos, mas no lastimarnos? ¿Puede tocarnos? ¿Qué pasa? 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 Sí, Marco, es correcto. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Qué?